Música El Big Data al final son un conjunto de herramientas, un conjunto de métodos utilizados para la explotación de una cantidad inmensa de información eso sería básicamente ser capaz de utilizar muchísima información estructurada desestructurada, semiestructurada, en muchos formatos, en muchas cantidades y sacarle provecho para sacarle provecho tú puedes agilizarlo únicamente pero también si lo combinas con temas de aprendizaje predictivo es donde realmente puedes tú conseguir un conocimiento o explotar realmente el Big Data de manera real El Internet of Things, yo creo que yo tengo un ejemplo muy claro que cuando cojo un taxi por la noche un chavo por la noche y quiero volver a mi casa siempre el taxi para en un semáforo que tarda muchísimo tiempo en ponerse en verde y no tiene ningún tipo de tráfico cruzado con lo cual no tiene ningún sentido que yo esté ahí esperando pagando de más mi taxi está perdiendo nuevos clientes quizás entonces el día en el que el taxi y el semáforo consigan hablarse para decirle no viene nadie pasa y agilicemos eso eso sería una manera de intercomunicar todas las cosas creo que se va a extender prácticamente a todos los modelos de negocio a todos los entornos porque todos estamos recibiendo más información hoy en día de todos los orígenes que tenemos como el Internet of Things estamos recibiendo muchísima información todo está cada vez más digitalizado todos los entornos de todo el tipo de negocio está intentando trabajar en ello creo que si no lo empiezas a intentar trabajar ahora dentro de cinco años habrás perdido una ventaja competitiva en este momento el precio que se acota a que necesitas para un seguro al final es lo más predictivo que existe entonces poder trabajar con mucha cantidad de información y poder predecir a través de esa cantidad de información ese combinado es el que a las aseguradoras les va a dar muchas ventajas a la hora de utilizarlo por ejemplo para dar una prima mucho más personalizada que a cada tipo de usuario el proyecto todavía está tan picante lo que vaya a parecer para trabajar en todo el mundo Gracias.